Saludos Makers y bienvenidos nuevamente aquí a tu canal de Yorizela Events and Craft. Hoy te voy a mostrar lo que me trajo la cajita de Lip Money para el mes de marzo y la cartuchera o cosmetiquera se ve como te estoy mostrando. El primer producto que te voy a mostrar es el que no es para los labios y es una mascarilla de coco. Es del tipo de mascarilla que es como una toallita para aplicar en la piel. Esta es de la marca Leaders USA y indica en la tarjeta que tiene un costo de 6 dólares. Promete que va a calmar la piel roja, irritada y que la deja suave y refrescada y puede utilizarse en la mayoría de los tipos de pieles sensitivas. Así que muy pronto me estarán viendo en Instagram con esta mascarilla. Y te voy a mostrar la tarjeta que es la del mes de marzo. En la tarjeta indica que estamos en la transición hacia los meses cálidos así que va a haber un cambio en colores y que también necesitamos hidratar la piel por los meses fríos. El primer producto que te voy a mostrar es este labial de la marca Larixa. Es un labial líquido. Indica que es libre de parabenos y que esta compañía es libre de crueldad contra los animales. El tono que me trajo es Lola. Si no me equivoco pude escoger este tono. Les voy a hacer el swatch del color. Que como les mencioné se llama Lola. Y es un labial que se ve líquido ahí pero seca mate. Y en la tarjeta indica que tiene un costo de 24 dólares. El próximo producto que les voy a mostrar es este labial de la marca Coastal Scents. En la tarjeta indica que este labial tiene un costo de 5 dólares con 95 centavos. Y también indica que es libre de parabenos y que me enviaron el tono número 14. El tono es un poquito naranja o neutral o tipo nude. A mi no me gusta mucho estos colores. Encuentro que no me quedan bien porque como les indiqué anteriormente. Tengo un tono del labio natural bastante oscuro. Pero lo voy a estar tratando porque este año me propuse tratar cosas nuevas. Pigmenta bastante como notan ahí y humecta bastante la piel. Y el último producto que les voy a mostrar es este lip gloss. Es de la marca Evelyn Lona. A mi no me gustan mucho los lip gloss. Pero este me tiene intrigada de tratarlo. Porque indica que los productos que tiene son orgánicos. Esto es una de las cosas por las cuales me inscribí en esta cajita de suscripción. Porque trae marcas diferentes y que también son bastante naturales. Y aquí voy a estar haciéndole la muestra del tono. Que no sé cuál es el tono que tengo porque no indicaba el nombre en el tubito del labial. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Me ayudarías mucho si lo compartes y le das pulgar arriba. Si no te has suscrito al canal recuerda suscribirte ya que es gratis. Y activa las suscripciones presionando la campana para que no te pierdas ninguno de los videos. Hasta una próxima ocasión makers. Chau.